Rodolfo Bismarra se lució en la pantalla grande argentina durante la época muda y sonora, cinematográfica, muchas veces con roles protagónicos. Se inició en el film Mudo Paloma Rubias en 1920. Mítico director José Agustín Ferreira, junto a Lidia Liss y Jorge Lafuente, se despide ya en la etapa sonora con Plegaria Gaucha de 1938. Protagonizada por Manolita Poli y Arturo Sánchez, otros destacados protagónicos fueron La Casa del Placer junto a la cantante de tango Azucena, Maizani y de Nuestras Pampas con Blanca Olivieri César Rocha. El chino Bismarra como se lo apodaba, venía de lejos en el cine Mudo con sus dotes de galán y persistió a medias en el sonoro. Fiel a un tipo entre recio y malevo, anciano y retirado, mientras administraba una sala cinematográfica de Mar del Plata. Reconoció su fidelidad al equipo del director argentino Julio Yrigoyen. Ya en la década del 40 se lo ve como escenógrafo y montajista con los films El alma de un tango y... Un muchacho de Buenos Aires. Gracias. Gracias.